A que no te atreves a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso A que no te atreves a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso Yo no soy tu marido, ni tampoco mi nombre, solamente al cangri que cuando yo llamo me responde Yo no soy tu marido, ni tampoco mi nombre, solamente al cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco mi nombre, solamente al cangri que cuando yo llamo me responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el can grite cuando tu llamas te responde